¿Te resulta difícil estudiar en casa? ¿Te cuesta horrores vencer la pereza y sentarte en tu escritorio? Tienes intención de hacerlo, pero entonces ¿te encuentras con un sinfín de distracciones que resultan mucho más apetecibles? O tal vez no sabes cómo enfrentar la sesión de estudio. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuánto voy a tardar? Al final resulta más fácil si tienes a alguien que tire de ti, pero no siempre puedes estudiar con tus amigos, además de que muchas veces termináis haciendo de todo menos estudiar, y apuntarte a una academia que a priori se presenta más efectivo quizá te resulte algo caro. En definitiva, estudiar en casa puede llegar a convertirse en toda una odisea. Quédate hasta el final del vídeo y sabrás cómo vencer todos estos problemas. Si te resulta útil no lo dudes, suscríbete. Hoy te daré las 7 claves para que estudiar desde casa sea fácil y efectivo. ¡Comenzamos! Escoge un lugar adecuado para estudiar. Desde niños hemos tenido que estudiar o hacer deberes en casa y, ahora que estamos como estamos, no acudir a un aula diario se ha convertido en algo normal. Se han disparado las matrículas de enseñanzas a través de Internet. En muchos casos, las clases presenciales se alternan con otras online y, de una manera u otra, muchas son las personas que estudian de forma exclusivamente remota. En consecuencia, buena parte del tiempo que dediques a estudiar lo estarás haciendo desde casa. Por eso, la estancia que elijas para hacerlo es de suma importancia. Un cuarto oscuro, poco ventilado, mal acondicionado y con mucho ruido alrededor puede afectar negativamente en tu rendimiento. Es verdad, puede que tus compañeros de piso o tu familia no sean las personas más silenciosas del mundo. En este caso, busca las horas del día en que sabes que hay más silencio o hazles saber que vas a estudiar y necesitas un ambiente tranquilo. Te recomiendo que evites la cocina, sobre todo si tienes facilidad para sentir la tentación de picotear. Estarás pensando más en el contenido de la nevera que en el del libro de texto. El sofá y la cama tampoco son buenos compañeros de estudio. Sentirás demasiada comodidad y correrás el riesgo de caer en el abismo del sueño. Es hora de aprender, no de echar la siesta. En el mejor de los casos, solamente te afectará a tu ritmo de trabajo, provocando que avances más despacio, pero eso tampoco es deseable. Si quieres que el tiempo dedicado a estudiar sea más efectivo, ubícate en una habitación ventilada en la que pueda correr el aire, debidamente acondicionada para el estudio y que esté protegida de los ruidos. Decide qué asignatura abordar, el orden y que éstas sean similares. El empezar tu sesión de estudio sin ni siquiera saber a qué asignatura te vas a dedicar es una mala costumbre que solo te hará perder el tiempo. Decide con antelación qué materia vas a estudiar, esto puedes hacerlo un rato antes o programarlo la noche del día anterior. Si vas a estudiar más de una, decide cuáles serán y el orden en que lo harás, para así evitar que llegado el momento te asalte la duda de por cuál empezar. En este caso, si quieres abordar más de una materia al día, te recomiendo que las juntes en grupos de dos, para evitar que se alargue mucho el tiempo de estudio y para que te centres y retengas mejor lo aprendido en cada una de ellas. Además, deberás agruparlas atendiendo a su similitud. Te resultará más fácil pasar de una asignatura a otra similar que otra con la que no tiene nada que ver y evitarás terminar el día con la sensación de haberte enfrentado a un popurrí de información. Decide cuánto tiempo vas a estudiar. Ponte una hora de inicio y una hora de final. Saber cuánto tiempo vas a dedicar al estudio te ayudará a mantener la motivación y enfrentar la sesión con más energía. Por el contrario, si no sabes cuándo vas a terminar, tenderás a sentir la tentación de parar y dejarlo cuando ya te encuentres cansado o trabajarás más despacio y dilatarás la duración de tu sesión para hacer exactamente lo mismo que harías en menos tiempo. En consecuencia, estarías dilapidando la eficiencia y tirando la basura a tu tiempo libre. Por esta misma razón, prioriza las sesiones cortas a las largas. Es preferible que estudies una o dos horas al día a que te pases la tarde o la noche entera estudiando. Decidir cuánto va a durar tu sesión de estudio te facilitará organizarte y te dará más tiempo para ti. Decide qué vas a hacer y establece un objetivo. Hace un poco te dije que la noche anterior o antes de empezar tienes que decidir qué asignaturas vas a estudiar. Pues bien, además, tienes que decidir también qué vas a hacer en concreto, en qué orden y cuánto vas a avanzar. Así evitarás el problema de no saber por dónde empezar. Lo harás especificando un objetivo que tendrás que cumplir en tu jornada de estudio. Estudiar un tema, estudiar X apartados, hacer N cantidad de ejercicios, etc. Si tienes un objetivo definido, sabrás que también estás aprovechando tus sesiones de estudio. Mantendrás la motivación. El hecho de marcar y comprobar los objetivos que consigues te puede dar esa satisfacción y energía positiva que necesitas para seguir estudiando y conforme avanzas serás más consciente de lo poco que queda para terminar por hoy. Además de que podrás medir tu progreso en cada asignatura. Tenlo todo preparado. Si es por las noches cuando planificas tu estudio para el día siguiente, deja todo preparado en la mesa antes de irte a dormir. El libro de texto, la libreta, los bolígrafos, el ordenador... En resumen, el material que corresponda a la asignatura o asignaturas elegidas. Si necesitas llevar a clase alguna de esas cosas, prepara tu escritorio nada más llegues a casa. Por un lado, es tiempo que te ahorras. Puedes empezar a estudiar directamente en vez de dar vueltas buscando las cosas y ordenándolo todo. Por otro lado, es algo más psicológico. El evitar el remoloneo previo a la sesión reduce las probabilidades de que te venza la pereza antes de empezar. Aleja las distracciones. Quizá sea este el problema más común. En ningún otro sitio más que en casa dispones de tantas distracciones por metro cuadrado. Es relativamente fácil ponerte a estudiar si no tienes absolutamente nada mejor que hacer y nada que te llame a gritos a tu alrededor. Sin embargo, en casa sucede todo lo contrario. Te sientas a estudiar y de repente, la cama parece más apetecible que nunca. Te acuerdas de continuar esa serie que tanto te gusta, te pierdes con el móvil o decides que prefieres pasar el rato jugando a la Play. Y ya eso de estudiar lo harás más adelante. No hay mejor solución contra las distracciones que no exponerse a ellas. Alejalas todas, esconde las consolas, desactiva internet si no lo necesitas, pon el móvil en modo avión o pósalo lejos de ti. Cualquier cosa que pueda desviar tu atención del estudio, apártala. Tengo una botella de agua contigo. Puede parecer lo menos útil, pero tiene su importancia, no solamente por lo necesaria que es la buena hidratación para el rendimiento, sino también porque la sed puede convertirse en un elemento distractor. Y es que no hay excusa mejor justificada para levantarte de tu escritorio que ir a la cocina por un trago. Por eso, tengo una botella de agua a la que puedas echar mano cuando sientas sed. Aplica estos siete consejos y estudiar desde casa nunca más será un problema. Superarás la pereza, vencerás las distracciones, sabrás por dónde empezar y cuándo terminar, elevarás tu concentración, te organizarás mejor, sacarás más provecho a cada minuto, te ahorrarás muchas horas de estudio inútil, tendrás más tiempo libre cada día y te ahorrarás el dinero de una academia. En resumen, estudia en el lugar adecuado, decide qué asignaturas estudiar y que éstas sean similares, estipula cuánto tiempo vas a estudiar, decide qué vas a hacer y establece un objetivo en cada sesión, prepara todos los materiales previamente, aleja las distracciones y tenga una botella de agua contigo. ¿Y tú? ¿Ya sigues alguno de estos consejos? ¿Te ha resultado útil este vídeo? Si es así, tengo más consejos para darte. Además, puedes ver el vídeo anterior en el que te doy otros cinco consejos para sacar mejor nota. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima entrega. ¡Gracias!